Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie M-Logs con M-Flow y vamos a ver cómo convertir y cuantizar un modelo a ONNX. El modelo que vamos a cuantizar es un modelo que previamente hemos hecho un fine tuning, es un T5 al cual le hicimos un fine tuning para text summarization, esto lo hemos hecho en el vídeo anterior, lo he subido ayer si no recuerdo mal, y todo este proceso lo vamos a hacer con la librería Optimum de Hugging Face. Bueno, como bien sabéis, o si habéis visto el vídeo anterior, si no me lo escribís en los comentarios, os recomiendo que lo veáis para ver cómo hemos llegado a este punto. Todo el proceso se está traceando y logueando en M-Logs y seguiremos y haremos lo mismo. De hecho, una vez que convirtamos los modelos a ONNX, las distintas variantes que vamos a ver, pues los loguearemos a M-Flow con un Python Model y luego los descargaremos para hacer inferencia. O sea, vamos a ver por una parte todo lo que es el proceso de conversión y cuantización, este es un modelo bastante específico, los modelos que trabajan en Sequence to Sequence, como este, como el T5, hay que hacer un proceso un poquito especial para hacer la conversión y luego también para hacer la cuantización. Entonces, para luego poder utilizar el modelo que vamos a loguear dentro de M-Logs, también hay que hacer una custom class, un grapeado del modelo con un Python Model, un poquito, bueno, un poquito no, es custom, es definido por el usuario y de hecho, tenemos que crear una clase, lo veremos ahora en el Notebook, lo subiremos el modelo a nuestro repositorio, al Artifact Repositorio que tenemos definido en M-Flow, estamos utilizando para ello un workspace de Databricks y luego, ese modelo que está logueado en el M-Flow, lo descargaremos y haremos inferencia. Como siempre, pues os he creado un Notebook que luego os subiré al repositorio, el tema del T5 FindTune para sumarización, como os digo, es el modelo que, es el Notebook que subí, el vídeo que subí ayer o antes de ayer, lo tenéis en el canal, si no lo encontráis, hacérmelo saber y ya os lo pasaré. Entonces, esto no nos vamos a meter ya, lo dicho, ya tenéis en el canal, estamos utilizando un Databricks, un workspace, únicamente para hacer el logueado y para mantener todo el, el, como se dice, la trazabilidad de todos los experimentos que estamos haciendo. El que hicimos ayer, como, que es el que vamos a utilizar para este, para este experimento, pues es un modelo, tardó 17,7 horas en ser entrenado y, una vez entrenado, pues se salva en el propio Databricks y, como veréis luego, mediante el uso de la URI hacia el modelo, pues lo recuperamos de aquí. Como veis, está en modelo SafeTensors y este es el modelo que también ayer vimos como, digamos, loguearlo hacia el Emmerflow, o descargarlo y hacer inferencia. Bien, vamos allá. Vamos a mapear el Drive. En la primera, antes se me ha reiniciado la, la propia sesión, pero bueno, esto que veis aquí, esto ya está ejecutado, iremos viéndolo, está instalado todo el, aquí está la instalación de las librerías que necesitamos, las siguientes, igual, la siguiente, la siguiente celda. Vamos a trabajar con Optimum y con ONNX, también son dos de las librerías, de las tecnologías que más usamos. En el canal, tenemos por aquí Optimum, que es una, a ver si, es una librería, es una extensión de Transformers, como os lo pone aquí, que nos sirve para, digamos, poder hacer, especialmente, la conversión a los distintos formatos, que en algunos de los casos, o prácticamente en todos, son propietarios, en los cuales, estos formatos están optimizados, por los diferentes fabricantes, para, digamos, su hardware, ¿no? Como veis el caso de Tensor RT, de NVIDIA, el AMD, la activización para AMD, la de Intel, que es la de OpenBino, o IPEX, o Neural Compressor, de hecho, es que, en Intel hay varios formatos, depende como quieras, como quieras hacer, donde vayas a hacer la inferencia, OpenBino, te permite hacerla, tanto CPU, como GPU, GPUs, tanto NVIDIA, como las de Intel, y también te permite, DirectML, o te permite, CPU. Para CPU, también está el formato, Neural Compressor, es para optimizar, inferencia en CPU, y GPUs de Intel, IPEX, es otro, otro formato, para acelerar inferencia en CPU. Estos tres, esta parte de aquí, yo no la perdería de vista, hemos hecho bastantes cosas, hemos visto OpenBino, y Neural Compressor, me falta por tocar la parte de IPEX, ya la veremos en otro momento, bueno, otros, el Trineum de AWS, las CPUs, y estos que, como he dicho en otros vídeos, ya varias veces, sigo sin haberlos visto, y por lo que parece, no voy a tener tiempo de verlos. Y luego también permite con ONNX, que es la parte que vamos a ver hoy, Torx FX, y el PyTorx, y TensorFlow de toda la vida, al igual que el Better Transformer. Este tampoco lo conozco, si soy honesto. Bien, entonces, vamos a utilizar la parte de Optimum, Optimum tiene una integración con ONNX, que la veréis aquí, bueno, hay que instalar el, unas librerías que os las he colocado aquí, por un lado el ONNX Runtime, y por la otra parte el Optimum ONNX Runtime. Si no recuerdo mal, también tenemos aquí instalado el Optimum, Emberflow, Optimum, esta parte es para la parte de evaluación, esto es para capturar las métricas del sistema, la parte de aquí, seguramente muchas cosas necesitamos, porque esto era especialmente para la parte del Fine Tuning, y ahora en esta parte de aquí tenemos tanto el ONNX Runtime como Optimum, el específico para ONNX Runtime, si no me equivoco, en algún sitio estos tenía, bueno, importamos las librerías que necesitamos, todo esto, bueno, ya es idéntico a lo que vimos en el vídeo anterior, de hecho luego lo podéis revisar, seguramente hay algún import que no uso, pero bueno, vamos a trabajar como, este por ejemplo no lo usamos, esto está aquí para, para uno de los próximos, que haremos Fine Tuning usando Lora o Coolora, y luego sí que usamos las clases, esto tampoco lo usamos, bueno, hay alguna serie aquí de imports que no son necesarios, pero bueno, los dejamos ahí para futuro uso, el tema del login, la verbosidad a error, estoy trabajando con una, en principio no sería necesario, trabajar con una, con una GPU, yo la he puesto, porque en el proceso de conversión, sí que el Optimum CLI necesita tener una instancia con GPU, aunque si no especificas nada, la conversión te la hace al ONNX Runtime, te la hace para que sea compatible con, tanto con CPU como GPU, pero luego si no le especificas que use el Runtime de GPU, te va a ser por defecto el de CPU, eso lo vemos ahora en un rato, lo que sí es cierto, como os digo, para hacer la conversión Optimum, usando el CLI de Optimum, necesitáis una instancia que tenga GPU, con el, con el CUDA Toolkit correctamente instalado, etcétera, con lo cual, bueno, pues podéis usar una T4, en la versión gratuita del Collab Pro, que va más que sobrado, cargamos el dataset, simplemente vamos a utilizar el dataset, para, para hacer testeo de que el modelo hace inferencia correctamente, o sea que, podríamos solo cargar uno de los datasets, no hace falta el resto, aquí importamos toda la parte de, de Emelflow, para crear el modelo, aquí apuntamos al, vamos a descargar el modelo que, del que hicimos un fine tuning, en el vídeo anterior, y nos conectamos, tomamos la URI del experimento, y configuramos el, el acceso de Emelflow, tanto en la Tracking URI, el host, donde nos vamos a conectar, y nuestro token, luego configuramos las variables de entorno, esto lo necesitamos, solo para la parte de evaluación, si vamos a utilizar, un LNM, para, evaluar, si las, las respuestas de nuestro, de nuestro modelo son, adecuadas, con, versus, distintas, distintas, métricas, configuramos el Tracking URI, configuramos el experimento, como bien sabéis, en, en Databricks, tenéis que usar, el Home Directory, del usuario, y luego un nombre de modelo, entonces, nos bajamos el modelo, como bien sabéis aquí, le estoy pasando, con, Emelflow Transformers, como es un modelo, que, lo que, utilizando el, el Flable Transformers, o sea, lo que lo que, esencialmente, era una pipeline, si os fijáis aquí, en el, en el propio modelo, tenemos, por una parte, los componentes, que es el Tokenizer, y el modelo, con los, eh, Safe Tensors, eh, después del, Fine Tuning, este es el, este es el modelo, que, en principio, describimos en el, en el vídeo, en el que, en el vídeo anterior, donde hacemos el Fine Tuning, con lo cual, para descargarlo, del, del, eh, Emelflow, lo único que tenemos que apuntar, es a la URI, que la, hemos especificado, aquí arriba, y, pasarle, que nos retorne, los componentes, el retornar, los componentes, nos está retorniendo, un diccionario, en el cual, tenemos la tarea, que es, sumarización, el framework, que no recuerdo, lo que es, lo vamos a poner aquí, aquí, exactamente, PyTorch, TensorFlow, o lo que sea, dispositivo, eh, TORCH, de, de type, que si no me equivoco, también, esto era, B, eh, no, Brain, eh, Brain, Flow, Brain, Flow, 16, si no me equivoco, dejarme aquí, lo veas, si, es el Brain, Flow, 16, que es el propio de, eh, no es que esté cuantizado, sino que, utilizamos, el, 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 cutting point, de Google, eh, con, eh, la mitad de la precisión, pero vamos, esto no significa, que estemos cuantizándolo, si es cierto, que utiliza menos memoria, eh, pero, no es cuantización, propiamente dicha, bien, eh, cargamos, el auto, model, for sequence to sequence, el M, esto es la clase, que hay que cargar, para estos modelos, si recordáis, T5, el acrónimo de T5, era text to text, como era, text to text, lo tenemos aquí, text to text, transfer, transfer, o sea, es un modelo, que, tiene un input, que es text, y, un output, que es test, también, ya sea, para una tarea, de, sumarización, de, traslación, de, eh, una tarea, de, question and answer, eh, pregunte, respuesta, o sea, todo, este tipo de modelos, trabajan, es un modelo completo, eh, encoder, decoder, y que, como os digo, luego, en la, en la cabecera, lo que estamos generando, es tipo, un texto, como, generación de texto, eh, es un modelo, que utiliza, toda, toda, la arquitectura, transformers, y la única, eh, bueno, remarcar, de estos modelos, de, de, Google, los T5, que están, entrenados, para múltiples tareas, eh, esto ya lo estuve explicando, en el vídeo anterior, bueno, echarle un vistazo, tenéis el paper, también, eh, y la documentación, del modelo, en, en la, en la cabecera, de este nuevo, también, estamos utilizando, el T5 base, que son aproximadamente, 900 millones de parámetros, un modelo, que es un giga y pico, eh, aproximadamente, de, de modelo, podemos ir a echarle un vistazo, giga y pico, aquí, no, perdón, tres gigas, los seis tensos, tres gigas de modelo, efectivamente, cuando lo, lo descomprimes el modelo, eh, se convierte, en, en tres, eh, componentes, el encoder, y el decoder, y el decoder with pass, ahora veremos esa, esa parte, y, eh, una vez que está, una vez que esté, eh, convertido a, a ONNX, bien, aquí lo que estamos haciendo, en principio, modelo, tokenizer, y aquí creamos, un, una, un demo, model input, simplemente, para poder hacer, la, 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 la transformación, aunque, creo que esto lo podemos quitar, sin ninguna, sin ningún problema, porque no lo usamos, lo vamos a quitar, de hecho, bien, entonces, el modelo, que lo tenemos, eh, descargado, en, F5, fine-tuned, de hecho, lo hemos, cargado, lo hemos, eh, salvado aquí, como veis, sumarización, components, el modelo, lo salvamos a esta, carpeta, esta carpeta, en mi drive, modelos, hambre, no me, si no lo vamos a ver por aquí, o se me ha desconectado la sesión, ah, no está aquí, vale, vamos a cerrar aquí, y, nos vamos a, eh, si veis lo que tenemos aquí, pues, tenemos el, el modelo, el, que nos hemos descargado, de, del, del propio Databricks, esto tiene, aproximadamente, 1,5 gigas, bien, eh, entonces, eh, la parte de conversión a ONNX, la ha hecho, eh, las, eh, dos, dos conversiones hechas por línea de comando, con el Optimum CDI, cuando, una vez que te has instalado el Optimum, pues, puedes aquí ejecutar, a ver si tenemos por aquí el comando, vale, Optimum CDI Sport, vamos a poner la consola lo más grande que podamos, y, veis que os carga ahí una serie de librerías, tenéis que tener CUDA, bla, 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 bueno, pues, aquí tenéis todos, eh, los argumentos, los, os los he pegado también aquí en la, en el notebook, y, por lo que, lo que vamos a hacer, la primera es una simple conversión a ONNX, entonces, como veis aquí en el comando, que os paso, Optimum CDI Sport, ONNX, el modelo, es el que tenemos en la, en la carpeta T5 Fine Tuning, que es donde hemos salvado el modelo, el modelo descargado por, desde, el, el Emel Flow, tienes que especificar tarea, sequence to sequence, LLM, with pass, este es un modelo, que, que es de estas características, hay diferentes tipos de tareas, podéis, eh, verlas todas en, en la documentación, luego, eh, creo que tenemos aquí, si no, os la pasaré, pasaré el, el, el link, a, a la documentación, y luego, el folder, donde lo quieres exportar, ¿vale? esto, una vez ejecutado, si os fijáis, eh, CD, T5, ONN, pues tenéis ahí, el, por un lado, eh, he guardado luego, en otro, con otro comando, también el tokenizer aquí, ahora os explicaré por qué, pues tenemos el decoder, eh, model, decoder, model, ONN, X, decoder with, eh, pass, ONN, X, y el coder model, de aquí solo utilizamos tres, luego para la cuantización, luego veremos que tres, que tres modelos, que tres ficheros se utilizan para la cuantización, en total como veis aquí, la conversión, hace que el modelo sea bastante más grande, son prácticamente 4,5 gigas, de acuerdo, aquí no hay ninguna optimización, simplemente con versión, a ONNX, bien, entonces, hay una serie de opciones, luego vamos a ver, el Optimize, con la versión O2, eh, puedes crear, en algunos de los modelos, puedes crear lo que llaman, monolítico, puedes usar la, el, el comando monolítico, o sea, el parámetro monolítico, en este no funciona, y luego el tipo de offset, que por defecto, si no me equivoco, utiliza un 12, eh, se puede probar con un 14, luego, la sport, el sport, por defecto, si no especificas nada, es a la CPU, eh, optimizado para la CPU, que es, lo, es el, 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 el dispositivo, donde quiero correr el modelo, de acuerdo, pues, aquí os pongo el modelo, el, el primer comando que usado yo, y ahora, pues bueno, una vez que lo tienes, pues simplemente utilizas la clase de Optimum, ORT, esto es, eh, el, 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 sequence, lm, from pretenders, y apuntas a la carpeta, donde has guardado el modelo, eh, luego, cargamos el tokenizer, de la misma carpeta, bueno, salvamos, lo salvamos, perdón, aquí estamos salvándolo, a la misma carpeta, por eso está, si veis en la carpeta, tengo, todo el tokenizer, que son todos, los json files, y luego, creo, una pipeline, la pipeline también está, es el, eh, importado desde Optimum Pipelines, esto es una, pipeline especial, eh, para usar los distintos frameworks, con los que se, con los que se integra, eh, el Optimum, y como veis aquí, cargo la pipeline, con la tarea, que es sumarización, el modelo, y el tokenizer, aquí, simplemente utilizo, uno de la, de los, eh, registros, del, del, dataset, y lo imprimo, para hacer, y esto, pues, me ha creado una sumarización, del documento, si os acordáis, este dataset, tenía dos, eh, dos entradas, una, era, eh, la document, eh, o sea, la entrada document, y la otra, era la entrada, eh, summary, y una vez, pues, que hemos hecho, eh, que pasamos, el, el, el documento, el documento, es bastante más largo, podemos aquí, posiblemente, verlo, para que, veáis, que es lo que tenemos ahí, que es un documento larguísimo, vamos a quitarlo, porque esto ocupa un montón de espacio, y luego, el, el notebook, tarda, un montón en subir, y de aquello, pues, ha sacado, este pequeño sumario, si os acordáis, el fine tuning, lo hemos hecho, para 128, eh, tokens, únicamente, y esto, es, lo, si no le pasamos, ninguna, ningún parámetro, aquí podríamos poner, max tokens, and min tokens, igual a 128, para que nos produciera, un sumario, acorde, al proceso de entrenamiento, que ha tenido, bien, ahora nos creamos, la clase, eh, para cargar, eh, para, salvar el modelo, en, en, en el flow, esto es una clase custom, eh, tiene que ser una clase, que deriva de Python model, y como bien sabéis, cuando, cuando creamos, una de estas clases, tiene que contener, como mínimo, eh, parámetros, dos métodos, uno es el load context, el load context, va a ser, el, el, come on, no te me desconectes, please, vale, el load model, va a ser exclusivamente, eh, eh, el, es el método, que, que se utiliza, para, eh, cuando, tanto cuando cargas, como cuando, eh, descargas el modelo, desde o en x, como, eh, se va, a, digamos, eh, cargar, con la herramienta, que tú creas, aquí es, en este caso, el, la, el, la clase, o rt, model for sequence, to sequence, de Optimum, y lo vamos a cargar, desde, un pack, que es, lo que le pasemos, en este, en el diccionario, artifacts, en el diccionario, artifacts, le vamos a pasar, el, pad, de donde, está, ahora mismo, nuestro modelo, esto, ahora, cuando tú haces, un, shape model, a, 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 el, emmerflow, lo que va a hacer, el, 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 flow, es, ahora, si lo veis aquí, va a ser más fácil, le pasamos en, en artifacts, el, atributo snapshot, y le pasamos la ruta, del, del modelo, on, en x, entonces, aquí, lo que hace aquí, esto, es que, una vez que lo, que, está salvando el modelo, lo que hace esto es, cargar el modelo, desde este, desde este pack, y el tokenizer, desde este pack, y, va a intentar hacer, una predicción, con ese modelo, entonces, le, si le pasas unos parámetros, en este caso, hemos definido, tres tipos de parámetros, uno es el de temperatura, max token, eh, y el otro es el tipo de tareas, sumarización, y aquí le pasas, el, eh, la lista de prompts, por las que quieres hacer el input, simplemente tomamos el primero, y, eh, vamos a hacer predicción, uno por uno, y luego creas una pipeline, con la tarea, el modelo, y el tokenizer, lo mismo que has hecho, aquí, exactamente aquí, el resultado, lo vas a pasar, al, al, al pron, o sea, el pron, se lo pasas a, a la pipeline, y retornas un diccionario, en el cual, pues tienes candidates, y el result, el, 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 y tomas, obviamente, como solo estamos haciendo, para un, eh, para un elemento, pues tomas el primero de la lista, y le pasas el, el atributo, que te ha devuelto la pipeline, que quieres retornar al, al usuario, vale, esta es la clase, tiene que tener, como os digo, mínimo, dos, eh, métodos, uno es el load context, y otro es predict, con la, con el python model, con este, este tipo de, este tipo de modelo, lo puedes utilizar, o para tus propios modelos, como es en este caso, o para cualquiera, de los modelos, con los que es, cualquiera de las librerías, con las que se integra, el, 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 el MLflow, que es lo que hacemos con esto, pues, eh, si la librería está integrada, con MLflow, ya sea, Transformers, Pythors, eh, eh, cualquiera que se integra, eh, este trabajo, ya te lo hace, MLflow, en nuestro caso, lo hacemos nosotros, y lo que conseguimos, con, cre, eh, usando el python model, en MLflow, es que tenemos una, interfaz unificada, para usar cualquier modelo, que tengamos en MLflow, siempre va a tener, un load context, que normalmente, no le tienes, que, que especificar, si una vez, que has salvado, el modelo, en, en, en el, 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 artifact repository, y luego, siempre, todos los modelos, vas a poder usar, el, predit, en algunos casos, le pasarás, un, un mensaje, si incluso, podemos, aquí podemos, incluso salvar, con este formato, incluso, landchain, o lama index, de esto, ya hemos, ya hemos subido vídeos al canal, bueno, esto nos da una, una forma unificada, de trabajar, con cualquier tipo de modelo, dentro de MLflow, aquí nos vamos a definir el esquema, el esquema va a tener una, un input, que lo vamos a llamar prompt, el, en la salida va a tener otro, otro, string, que se va, en este caso es un string, que se llama prompt, en la salida tenemos otro string, que se llama candidates, los parámetros, vamos a pasarle, temperatura, max tokens, y el tipo de tarea, una cosa, decir aquí, el modelo, solo va a aceptar estos tipos, estos tres parámetros, si queréis incluir, alguno más, lo tenéis que hacer en este momento, luego no vais a poderle pasar, por ejemplo, top p, top p, top k, cualquier otro parámetro, que, que acepte el modelo, en condiciones normales, una vez que lo paquetizas, en MLflow, en un Python model, si no lo especificas, en el parance esquema, no lo vas a poder pasar luego, o sea que, si tienes pensado usar algo, por ejemplo, el bin, número de bins, o cualquiera de estos, que tiene un modelo generativo, pues, lo especificas aquí, y le das un valor por defecto, si no, como te digo, luego no vas a poder usarlo, creas la asignatura, la firma del modelo, con el input esquema, el output esquema, y los parámetros, y aquí, haces un, bueno, pues, un ejemplo del input, que simplemente tomamos, una instancia, una, del document, podríamos poner cualquier texto, con tal de que sea un texto, ya vale, simplemente tiene que ver, qué tipo de dato es, aquí hacemos un set del experimento, aquí, como veis, estamos haciendo log sumario nx, en este caso, pues, vamos a, aquí, capturamos la versión de Torch, y aquí vamos a loguear, el modelo, en formato, o nx, al Emelflow, le damos una descripción, a este experimento, le damos un run name, y, aquí, simplemente hacemos, Emelflow, pyfun, log model, el tipo, esta es la carpeta, dentro de artifacts, en el experimento, donde lo va a guardar, creamos una instancia, del modelo, instanciamos artifacts, como solo tiene una, una, a ver si lo digo, una, un parámetro artifacts, aquí le estamos pasando, digamos, el, el pad, donde se va, donde está instanciado, el, el propio, donde tenemos el modelo, una vez transformado a onx, los requerimientos para crear, el, 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 el entorno, donde, donde se ejecuta, como veis, aquí veis, que le estoy pasando, optimum, aquí había que pasarle, también, lo voy a poner, optimum, directamente, bueno, todos los requerimientos, podéis separarlos, si veis que aquí, si queréis especificar una versión, pues simplemente, utilizáis la, aquí lo que nos está capturando, es la versión, que estamos utilizando aquí, en el, en el colab, transformers, igual, pero simplemente podéis especificarla, dándole, con una, con un string, como, como habéis visto ahora, en el, en el ejemplo, input example, que es el que hemos creado arriba, simplemente un test, y la signature, la firma del modelo, una vez que ejecutas esto, pues te lo carga, y aquí veis que te da, el, el link, pasa que lo tengo, en otro navegador, y no quiero loguearme, a ver que, este va a ser, si no me equivoco, de los tres que he hecho antes del vídeo, pues, ¿dónde estamos? Summarización, fine tuning, exactamente estamos aquí, log, summarización, o en x, este de aquí, vamos a verificarlo, este es el, el experimento, de siete, efectivamente, es el de siete, si nos vamos al modelo, como veis, en la descripción, esto es muy útil, cuando estáis haciendo miles de experimentos, pues es, es muy útil poner una descripción, aparte de que, bueno, lo tenéis aquí, todo guardado, pero, es mucho mejor, que pongamos, etiquetas, y descripciones, a todo lo que estamos haciendo, porque si no, uno luego se olvida, como veis aquí, el, 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 pues ha cargado, todo la parte de ONNX, con el tokenizer, todo está bajo la carpeta T5 ONNX, en artifacts, este es la carpeta principal, y luego, pues tiene toda la parte, de, la descripción del modelo, la metadata, y luego, lo que, eh, lo que necesitas, para, para, replicar el, el entorno, de acuerdo, incluso, este JSON, que este sirve, como, como vas a poder hacer inferencia, con este modelo, ahora, lo que hacemos, lo siguiente, aquí estamos, eh, imprimiendo, lo que es el diccionario, aquí, eh, el, el URI, de, de la, de nuestro modelo, y con, emelflow, pwf1, load model, apuntamos a la URI, del modelo, y lo descargamos, de acuerdo, esto, lo que está haciendo, es descargarlo, y copiando el modelo, esta vez, en formato, o en, NX, de, este runtime, lo tenemos ahora, en load model, distanciamos, una, 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 con el contenido, de, un documento, y, lo que hacemos aquí, simplemente, es, utilizar el método, peredit, como hemos dicho, que se tiene que utilizar, un, un pandas data frame, en una de las columnas, viene el prom, que, lo único que estamos haciendo, pues, es meter, lo que, el texto, que tenemos aquí, en text, uno, y le pasamos, unos parámetros, aquí, la tarea, si no le pasas, los parámetros, te toma los que viene, por defecto, si le pasas, unos parámetros, usa, los que, le pases aquí, recordar, que solo podemos usar, los que hayamos especificado, en la, en la firma, en la signature, del modelo, aquí estoy midiendo, el tiempo, en una CPU, 1,36 segundos, no está mal, pero bueno, el modelo, como, como habéis visto, tiene 3,5, 4,5 gigabits, esto, no está optimizado, ahora es cuando haremos eso, aquí vamos a utilizar, la optimización 2, que si os fijáis aquí, significa, Basic Extended Optimization, Transformers Specific Fusions, o sea, hay cuatro tipos, de optimizaciones, una, en la conversión, vamos a utilizar una, deciros también, de que si hacéis este, si utilizáis estas optimizaciones, luego no lo vais a poder cuantizar, ahora lo veremos eso, estos son simplemente, optimizaciones que se hacen, en la compresión, y como, se organizan las, las capas, todo este tipo de cosas, como es una optimización, para la GPU, pues bueno, los resultados, en cuanto a lo que es, la compresión, o el Memory Footprint, que llaman, no son muy espectaculares, bien, lo mismo, aquí os paso, el, el comando, que, esto, os lo voy a copiar ahí, para que luego, no sé si lo, he copiado en esta parte de arriba, si tenéis aquí el export, pero si no tenéis esto, os lo copio aquí ya, así que, ya sí que estaba aquí, bueno, este es el específico de ONNX, aquí tenéis el global, vamos a ponerlo aquí, en una listita, para que, lo tengáis, y aquí, estos dos, son dos comandos, para instalar, lo ponemos en un, y este, también, es un comando, por línea de comando, para que quede así, un poco más, como se dice, moderno, moderno, por decirlo de alguna manera, bien, en este caso, donde estábamos, esto ya lo hemos visto, aquí hacemos, otra optimización, y lo movemos, a otro directorio, vamos a ver, lo que hemos conseguido, en ese directorio, T5, y ahora, T5, ONNX, underscore, score, dos, hacemos, un LS, menos LA, y como veis, el modelo, prácticamente, aunque está, optimizado, la verdad que, es un pelín, más pequeño, pero, tampoco es que, haya, gran cosa, como veis, los, los tamaños, de los, de los, ficheros, son prácticamente, idénticos, lo que se va a utilizar, de aquí, en principio, es, como veis, aquí hay dos decoders, el, el decoder, el original, y el decoder, with pass, luego hay un decoder, model, este es el que, estos dos son los que utiliza, tanto el encoder, como el decoder, model, merge, es el que utiliza, luego, para hacer, la, la inferencia, pero bueno, lo dicho, este, esta optimización, para CPU, en este, con este, runtime, pues, no es que sea, demasiado, eficaz, en principio, hemos salvado, unos, unos megas, pero poca, poca cosa, bien, eh, una vez que hemos hecho, la conversión, esto, como os digo, es conversión a ONNX, todavía no estamos cuantizando, y como veis aquí, utilizo, Optimize O2, el mismo tipo de tarea, y lo paso a otro directorio, luego lo cargo, y esto es lo mismo, Tokenizer, Pipeline, Summarization, y, comprobamos que, la, eh, sumarización es correcta, bueno, que, que produce una sumarización, vaya, no es que, no es que sea correcta, sino que produce, una sumarización, esto ya, obviamente, tanto el ejemplo anterior, como este, en formato ONNX, ahora logueamos el modelo, eh, la forma de loguearlo, es exactamente la misma, aquí le pongo su descripción, apunto ahora, a la nueva carpeta, y el resto, es idéntico, lo sube, al, 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 emir flow, este es el experimento, número, c, d, y este es el que tenemos, aquí, c, d, y como veréis, pues esto es exactamente lo mismo, aquí tenemos eso, y lo, aquí tenemos su carpetita, con todos los modelos, y el resto es igual, lo bajamos, de la misma forma, con un, con un, en el flow, y, 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 y luego, hacemos una predicción, lo mismo, 1,37, y, aquí, en la anterior fue, 1,36, incluso peor, o sea, que la conversión, esta optimización, por más que digan, optimización, parece que es todo lo contrario, no ha hecho absolutamente nada, pero bueno, hay, hasta que no pruebas, no, hasta que no pruebas, y no ves el resultado, y bueno, luego otra cosa que podríamos comparar, son los, las dos, eh, los dos sumarios que han hecho, tanto un modelo como el otro, y ahora vamos a hacer la cuantización, la cuantización, aquí os pongo en lin, es la clase Q, o RT, cuantizer, en este, vamos a cargar el modelo, una vez, eh, convertido a ONNX, de la carpeta T5, andes con ONNX, no la 2, la 2, si lo, si lo hacéis con la 2, no os va a funcionar, porque, eh, ve, que la, eh, ya habéis hecho algún tipo de optimización, y que no tiene los, digamos, los, eh, pesos originales, y entonces os falla, por eso os digo, seguramente este tipo, de optimizaciones, en este tipo de runtime en concreto, no es muy efectiva, entonces vamos a tomar el original, que solo ha sido una conversión, al ONNX, entonces, eh, utilizando, eh, la clase ORT model, for sequence, to sequence, lm, cargamos el modelo, y aquí sacamos el, el directorio, entonces, para poder hacer, una cuantización, lo que hay que codificar, son los tres componentes principales, si veis aquí, cargamos el tokenizer, aquí, tomamos cada uno de los, eh, elementos, el encoder model, el decoder model, y el decoder with pass, creamos una lista, con todos ellos, aquí ponemos, un folder, de salida, que es el, T5NNX Quantified, aquí aplicamos, una cuantización, específica, para, para CPU, hay varias, en este caso, como veis aquí, es, este tipo de configuración, hay varias de ellas, está todo en la documentación, de la clase, pero como veis aquí, esto es una, una optimización específica, una cuantización, a integer 8, específica, para trabajar en CPU, luego veis aquí, que tenemos, que simplemente, lo que hacemos, es, por cada una, de los encoders, perdón, por cada una, de los modelos, que simplemente, son las piezas, que tenemos, que tiene nuestro modelo, pues hacemos, una cuantización, utilizando la configuración, que tenemos aquí, y todo esto, nos lo salvan, en T5, o en X, Quantified, nos vamos aquí, de T5, underscore, o en X, underscore, Quantified, si hacemos aquí, un L, S menos L, pues veis, que ahora tenemos, nuestros modelos, nuestros, exactamente, ya no tenemos, ya tenemos, el, el encoder, el decoder, y el encoder, model Quantified, se han reducido, aproximadamente, a la tercera, o a la cuarta, parte, o sea, en el caso, el decoder model, viene de 17, de 1,7, a 437, 437 megabits, que es una cuantización interesante, o sea, es una reducción, de la memoria, bastante potente, el decoder, with pass model, viene de, 15, o sea, 1,5 gigas, a 3,8, o sea, prácticamente, los hemos reducido, al 25%, ¿de acuerdo? Una vez, aquí veis la configuración, es un, es un objeto, y como veis, aquí estamos, que operators va, que va a cuantificar, aquí tenéis, todo lo que va a cuantificar, y el tipo de dato, que vamos a utilizar, es un integer 8, salvamos el tokenizer, también en la, en la folder, cargamos el modelo, creamos una pipe, con nuestro modelo, y probamos, con un, con un documento, aquí he tomado, otro documento, por eso el resultado, es un poco diferente, para cargar el modelo, exactamente, lo mismo, que hemos hecho, en los pasos anteriores, le creamos una descripción, aquí, para, para luego acordarme, me he puesto hasta los comandos, que he hecho, para hacer la cuantización, por eso os digo, que es muy importante, poner todo, documentarlo todo, porque esto dentro de, dentro de dos días, quizás hasta esta tarde, ya no me acuerde, pero, es bueno tenerlo todo apuntado, para que luego, no se te olvide, aunque también tenemos los notebooks, pero bueno, lo he dicho, si no en un mes, va a ser muy difícil, que nos acordemos de todo, mira, esto luego, que malo es el copy-paste, pues esto me lo he copiado, de otro, de otro, de otro, de otro vídeo, de otro notebook, que tengo para un vídeo, en el que, en el que utilizábamos, este mismo procedimiento, para, para guardar un phi3, cuantizado, con lama cpp, bien, aquí lo guardamos, aquí tenemos, nuestro modelo guardado, es el, 3e6, si nos vamos aquí, ahora, a nuestro, emmerflow, este es este último, como veis, aquí tenemos la descripción, nuestro artefact, y, aquí tenemos, el, modelo cuantizado, de acuerdo, lo mismo, los requerimientos, toda la vaina, el, el Python model, como veis, cuando utilizamos, una custom class, esa custom class, se guarda en un pickle file, con, con, con la librería, cloudfire, esto es un formato especial, que simplemente lo que haces, es serializar, la clase Python, para luego, digamos, haces una instancia, y la serializas, al, al propio, emmerflow, luego, lo que hace, es simplemente, deserializarla, cuando, haces un load model, o sea, una descarga del modelo, desde, desde el, model registry, desde tu emmerflow, bien, una vez, que hemos hecho eso, pues hacemos lo mismo, cargamos el modelo, utilizamos un documento, y hacemos un, una predicción, exactamente igual, que hemos hecho, en los casos anteriores, con la diferencia, de que, ahora mismo, esto, pues, hemos reducido, de 1,36 segundos, a 6 segundos, en la CPU, lo cual, es una, una grandísima, diferencia, como podéis imaginar, y aquí, este, esto, al final, he decidido hacerlo, luego, en un vídeo específico, solo con la evaluación, y volveremos a comparar, con la clase, evaluate, los tres modelos, que hemos visto aquí, con el modelo original, también, o sea, compararemos, bueno, quitaremos el modelo, con la optimización 2, que no aporta, absolutamente nada, utilizaremos el modelo, cuantizado, con formato, safe tensors, perdón, el modelo, finetuned, en formato, safe tensors, el que, una vez, después de la, de la, del finetuning, luego, utilizaremos el modelo, solo, solamente, transformado, a, 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 utilizar y todo lo que trae el propio la propia clase Evaluate que si lo viste, si habéis visto el vídeo anterior vamos a verlo por aquí pues teníamos nuestro el Arigrade, el Fletchkin Kigre, Roach, Toxicity y seguramente incorporemos el Verescore en la evaluación también para ver como funcionar también, ya lo hablamos en el vídeo anterior, que una de las opciones era también para la evaluación del training aquí en este caso hemos utilizado Roach que era lo que estaba recomendando Kugin Phase Transformers y es la que hemos utilizado para hacer el fine tuning pero bueno, hay una alternativa que es Verescore, podemos analizar los resultados con Roach y con Verescore Muy bien, pues esto es todo ya veis que es un tema denso pero pero vaya que las librerías ya están funcionando bastante depuradas con todo tipo de runtime ONNX es uno de los más populares este es uno de los ejemplos más complejos posiblemente porque hacemos cuantización de un modelo bastante particular los los nuevos modelos que están saliendo todos estos prácticamente especialmente también los que tienen los los multimodales hay que convertirlos de esta manera veremos más cosas en el futuro pero de momento estamos ahora enfocados al al tema de de MFlo y de cómo y de cómo utilizar MFlo para loggear y salvar los modelos y utilizarlo para para un para un proyecto de principio a fin en el cual estamos por un lado haciendo un fine tuning luego hacemos una cuantización y luego podemos hacer inferencia donde queramos ¿no? este es el objetivo ¿no? y sobre todo hacer inferencia en hardware que requiera que no requiera una GPU y que y que sea digamos un commodity que no necesitemos gran gran cosa de hecho el el propio hardware que viene en en un en una box de donde corre el Colab Pro es bastante mediocre si es un son cuatro CPUs virtuales cuatro cores y la memoria pues tampoco es que sea una una no sé si tiene esta caja 50 y 54 53 megas de gigabits o sea en gigabits está bien lo que son las GPUs pues es bastante mediocre pero bueno lo dicho bueno con esto vamos a terminar este vídeo nos queda el último que sea la parte de evaluación de de los distintas versiones de modelos que lo veremos en un vídeo separado porque si no se va a hacer eterno son muchas mucho material y y solo este este en concreto es bastante denso lo mismo que lo que lo ha sido el del propio fine tuning aparte de el fine tuning tarda si el día que lo hagáis y lo hacéis tardaba aproximadamente 18 horas en en hacerse con este dataset que utilizamos muy bien eso es todo espero que os haya gustado que os haya servido y que os haya resultado de interés para por cualquiera que sea la razón por la que veis mis vídeos pues eso darle un like si os ha gustado suscribiros al canal si no estáis suscritos y todo ese tipo de cosas y nada hacer comentarios si no encontráis lo que se está explicando o cualquier comentario que tengáis sobre este sobre este pues escribir en los comentarios del vídeo que ya os intentaré ayudar de la mejor manera que me sea posible y luego compartir con amigos y colegas y todas esas cosas pues para ayudarme a crecer en youtube vale venga un saludo hasta pronto hasta pronto